Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Y bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, tenemos por acá las imágenes que me envía Isabela. Me comenta que se quedarán con esta jaula porque la consideran pues la mejor opción. Y también me comentaban que tienen ahora un tapete que si las cobayas orinan le pasan un trapo con vinagre. La verdad es que el vinagre se tiene que disolver en agua para que no quede tan concentrado el olor a vinagre. Luego esto les puede afectar a las cobayas en las vías respiratorias porque es un olor muy fuerte. Claro que el vinagre sirve para limpiar y desinfectar, pero diluido en agua. Sí te recomiendo que hagas el desinfectante casero, aquí te lo dejo, para cuando tu cobaya orine simplemente mojas un trapito con ese desinfectante y limpias. Pero bueno, vamos a ver. También me decían que pusieron esta casita de madera, quedó muy bien también. Mira, el espacio digamos que es pequeño, un metro por un metro es lo ideal para cuando tenemos una cobaya. Cuando tenemos dos cobayas, dos metros por dos metros, se va buscando un equilibrio en el espacio. Porque mira, este espacio es pequeño, hay una bandeja de higiene pero con cobayas no aplica. O sea, las cobayas no logran entender que tienen que ser sus necesidades en un lugar específico. Algunas y habrá una excepción o dos, pero la mayoría no entiende y orinan por todas partes. No controlan muy bien el tema del esfínter y no entienden, no son roedores que logren aprender a ser en un solo lugar. Tenemos el heno de este lado, el heno se ve verde pero creo que es de alfalfa, ¿no? Mira, el heno de alfalfa únicamente se tiene que dar las cobayas que tienen menos de seis meses. Cuando una cobaya tiene más de seis meses ya no debemos de dar ese tipo de heno. El pienso por cobaya es máximo 30 gramos de pienso, ¿ok? Que vienen siendo una o dos cucharaditas tamaño cafetero por cobaya en 24 horas. El bebedero está de este lado, hay que ver que es un bebedero para conejos o cobayas, ¿ok? Ah, no, esta es la casita de madera. ¿Cuál es la que añadieron? ¿O es esta? ¿O es esta? Pero bueno, tienen separadas a las cobayas, quizás no se llevan muy bien. Pues bueno, sí, el espacio se achica porque es un recinto grande pero está dividido a la mitad. Entonces se les achica el espacio a las dos. Yo te recomiendo ampliarles por lo menos una rejilla más en el largo a las cobayas, a ambas. Una rejilla más. Para que tengan más espacio. Así que bueno, los bebederos, recuerden eso, que sean para conejos o cobayas. No para hamsters o roedores más pequeños, ¿saben? ¿Qué más tenemos? Falta cositas como para que robas. Si bien tienen un juguetito, pero yo te recomiendo integrar a lo mejor una pelota para que ellas la muevan con la cabeza, con la trompita. Entonces, falta ese tipo de cosas para enriquecer más su hábitat también, ¿ok? Vean, este es el espacio completo. Es que está dividido. No recuerdo bien, Isabela, si se llevan mal. ¿Por qué están separadas? O si es hembra y si es macho y no está esterilizado el macho. Y obviamente a temor de que la hembra quede preñada, pues está dividido el terrario, pero el recinto. Pero también las cobayas suelen saltar y algunas saltan bastante alto. Logran saltar estas rejillas, algunas. Entonces, nadie nos garantiza que la hembra se pase al recinto del macho y al revés, ¿saben? Y más cuando están en celo o en periodo de estro. Así que bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Vean, ¡ay, es que son muy bonitas tus cobayas! Me encantan las cobayas. Todas, todas son muy lindas. Vean, vean esta cobaya con el cabello largo. Pero recuerden también que en verano se vale ir con un estilista a que les recorten el pelo para que queden más ligeras y que no les dé tanto calor. Que no se agobien, porque de verdad el calor va a estar increíble. Según los pronósticos va a estar increíblemente fuerte el calor, ¿eh? Y esto que apenas estamos en marzo. Pero bueno, tenemos por acá dos cobayitas más. Están refugiadas en la casita de madera, muy bien. Bien, igual este colchón o esta tela te recomiendo cambiarla por un colchón. Te voy a dejar por acá un tutorial de cómo hacer colchoncitos para cobayas. Bien, me pasan las imágenes de Iván de su cobaya vaquita. Me comenta que quiere que le diga que está bien y que está mal. Mira, el pienso, habrá que ver que sea un pienso adecuado. Les voy a estar dejando en pantalla los valores nutricionales para pienso de cuyos. Por si tienen dudas de si mi pienso es adecuado o no. Váyanse a los valores nutricionales y ahí vienen los porcentajes. Siempre verifiquen que se relacionen el pienso que ya tienen con los valores que les estoy dando en pantalla. Ahora, tenemos por acá la jaula. La jaula es pequeña. Mira, con estas rejillas pudieras hacer un corral en una esquina de tu habitación. Reciclas las rejillas y las haces como un corral. Puedes ayudarte de la pared para que las rejillas te ayuden a únicamente hacer como una C. Como una C en terrario y la pared quede atrás, ¿no? Como un recinto, perdón. Y bueno, vean, aquí tenemos a vaquita. Es blanca con negro. Pero bueno, el bebedro también está bien. Creo que la boquilla es ancha como para una cobaya. Entonces, está bien. El heno, te recomiendo hacer eneras. Una enera casera, sin problema la puedes hacer. Las telas también hay que lavarlas. Te recomiendo por abajo poner un empapador, un absorbente. Así que bueno. Sí, el heno. El heno entre más verde y fresco, mejor. ¿Ok? Pero sí, el espacio es pequeño. Te recomiendo algo muchísimo, muchísimo más grande. Ay, mira, es que es muy bonita. Tiene una ligera mancha de color amarillo dorado ahí. Pero bueno, le queda muy bien el nombre de vaquita. Si no me equivoco, este heno es de alfalfa. Te recomiendo un heno de graminas o hierbas para cobayas mayores de 6 meses. Como ya lo he dicho, para cobayas menores sí va bien un heno de alfalfa. Solamente por la edad. Así que bueno. Me paso las imágenes de Victoria. Me comenta Victoria que le gustan mucho mis videos. Muchísimas gracias, Victoria. Me alegra que te encanten mis videos. Me voy a seguir esforzando para traer más videítos y que sean de su agrado. Tenemos por acá el bebedero. El bebedero hay que bajarlo unas dos rayitas más. De preferencia cambiar la jaula porque es pequeña por una jaula, por un corral. Como los que vimos al principio, me regreso. Como estas rejillas vienen bien para hacer corrales para huyos, ¿eh? O para conejos, como ustedes quieran. Pero bueno, estas jaulas de barrotes no vienen bien. Son muy chiquitas. Liner hay que estarla rellenando de heno, pues, bastantes veces en el día. Vamos a ver la siguiente. Que por cierto, tu cobaya, aunque es oscura la imagen, es muy bonita. Vean estos ojos. Es que quien no se derrita con estos ojos de ternura, de verdad no es de este planeta. Vean. Vean. Hasta tiene como un reflejo aquí de color blanco. Se ve muy tierna. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Miren, Victoria me decía que en su alimentación de vegetales, los lunes da tomate, zanahoria rallada y pimiento no todos los días. El tomate contiene mucha acidez. O sea, el tomate bola o jitomate, no le recomiendo dar de ese tipo a las cobayas. Es que es muy ácido. Una vez a la semana, si ustedes quieren, bien, pero en cantidades muy chiquitas. No vuelvan a dar más tomate porque de verdad es muy ácido. Y la zanahoria no la rayes porque obviamente ya no es tan dura si la rayas. Ya la cobaya, aunque coma zanahoria, no está desgastando sus dientes. Ya es tan suave que la puede comer sin problema y no va a beneficiar al desgaste dental. Ahora, el pimiento está bien. Este sí lo pudieras dar dos, tres veces por semana el pimiento. Es rico en vitamina C además. Ahora, la fruta, banana y fresa, cantidades. No sé qué cantidades les das, pero la fruta también se tiene que evitar porque contiene demasiado azúcar. Las cobayas no digieren bien el azúcar, así que hay que irnos con cuidado. Les podemos dar sí, pero en cantidades pequeñas. Ahora, divide un día, por ejemplo, el martes das banana en trocitos pequeños y hasta el viernes das fresa. No las dos en un mismo día, solamente por aclaración y pues ya están. De hecho, me pone por acá Victoria cómo se llaman sus cobayas. Y me pone, te quiero mucho Alexine, espera aparecer, no sé si está bien el bebedero que le compré. Vamos a ver el bebedero. Pues mira, el bebedero no se ve de boquilla tan delegada, pareciera ser que sí es para cobayas. Entonces, solamente verifica eso. Si ves que la boquilla es muy delgadita, trata de cambiarla por una más grande. Ahora, la de cachetes blancos se llama canelita. Esta es canelita. Y la de pelo blanco hasta las raíces y orejas es margarita. ¿Ok? Bien, tienen lindos nombres ambas, pero sí la jaula. A ver, no, sí es para 500 mililitros. Es que he visto unos de 500 mililitros, pero la boquilla la tienen para hamsters. Además, aquí dice, bueno, si hamster, aunque a veces algunos las ponen así, solamente verifica la boquilla. Si es muy delgada, cámbiala por una más gruesa para que dispense más agua. Y el tamaño de la jaula es muy chiquito. De verdad, te recomiendo hacer un corral muchísimo, muchísimo más grande para tus dos cobayas. Y es que además tienes dos. El espacio tiene que ser lo más amplio posible que tú puedas dar. Recuerden siempre agregar empapadores, arriba alguna manta polar, o si quieren ustedes comprar liners, o hacerlos caseros, o directamente un tapete especial para cobayas. Adelante, lo pueden hacer, no hay problema. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que esta video reacción les haya gustado mucho. Si fue así, pueden dejar un me gusta. Recuerden que pueden suscribirse aquí abajo en el botón rojo. Así que bueno, sin más que decir, recuerden que yo soy Lexine y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chau! ¡Chau!